muy buenas a todos soy un mariachi bienvenido a un juego bienvenidos a un nuevo ende y bueno yo tengo el turno a este replicator juego que salió el 12 de mayo del 2022 en pc y en consola sale el 26 de mayo hace nada el pc playstation xbox y swiss agradecer a rata laika que es la que nos trae las versiones de consola que me ha enviado una clave y vamos a probar la versión de xbox estamos ante un roll light desde vista desde arriba dual stick shooter es decir disparamos con las dos palancas movemos con una palanca y disparamos con otra está en castellano en pc vale 10 euros en consolas creo que vale 8 y bueno pues vamos a darle cañita y vamos a ver qué nos depara este pequeño juego este pequeño roll light seguramente sea bastante bastante entretenido así que vamos a comenzar pero antes tengo que recordar que os podéis suscribir al canal de youtube mariachi y es un que es bueno bonito y barato porque todos 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 los días traemos un juego indie nuevo como poco en algún lugar de las afueras de la galaxia donde estamos adams me pareció que la estación debería ser más grande complejo consta de muchas estaciones esta es sólo una de ellas genial encuentro lugar seguro para atracar espero que está ahí ya no nos encuentre entonces amigo aquí estamos no sabemos lo que nos espera así que prepárate el escáner no muestra ninguna actividad que en esta estación creo que es relativamente seguro aquí está bien cuanto antes terminemos antes podremos salir aquí ahora estamos allí pudo datos de ellos de nuestra misión hace unos años aquí se llevó a cabo el diseño de la inteligencia artificial debes tener en cuenta que esto está oficialmente prohibido por lo que todo el proyecto está en estricto secreto aparentemente algo salió mal y ahora esta ya es una seria amenaza no sé por qué se creó la ya pero nuestra tarea es desactivar deshabilitarla el ingeniero adams ahora está buscando una forma de llegar al servidor principal pero mientras tanto puedes ir a una de las estaciones cercanas para explorar una cosa más ves a puerta atrás de mí entonces hay algo así como un campo de entrenamiento puedes practicar un poco allí después de todo nadie sabe lo que le espera a estaciones vecinas abrir la puerta las puertas amarillas se pueden abrir con tarjetas de acceso estas tarjetas se pueden comprar o encontrar como regla hay algo útil detrás de estas puertas debería haber una tarjeta de acceso a algún lugar cercano utiliza la función vista general para encontrarla puede finalizarse y ajustar los controles en el medio de pausa hay minas por delante mientras estés alejado de ellas apenas son visibles si te acercas demasiado las minas explotar en medio segundo puede quedar fuego hacido en lugar de la explosión trate de evitar el contacto con ellos y ahora corra más allá de las minas para hacerlas priorizar una trampa con púas se instala más adelante si las piezas te adicionarás en un momento mientras te mueves se usa para repasar los picos cuando corres obtienes invulneridad a corto plazo todo mi arsenal hablando de las estaciones puedes encontrar implantes estas cosas pueden darte varias ventajas del combate inicialmente puede usar hasta 3 implantes al mismo tiempo pero con el tiempo puede aumentar suficientemente esta cifra elige al implante que más convenga explosivos y vulnerabilidad estas grandes botiquines y presosillos pueden ser útiles más adelante para no correr tras ellos a través de esta la estación puede colocar teleport junto a ellos de tal puede instalar hasta dos teleportadores cuando ambos están instalados puede moverse rápidamente entre ellos si sólo hay un teleport instalado puede moverse hacia el mantenido presionado del botón de teleport practique guisんと bichos? si estás detrás de esa puerta destruyarlos con onda de choquer la onda de choquer la onda de choque no es particularmente efectiva en combate pero puedes salFil una vida buena illada sin munición alcanzs el daño al onda de choquer se pueden mejorar encontrados los eventos apropiados no puedes llevar contigo hasta dos armas al mismo tiempo al pasar una nueva estación los enemigos se vuelven más fuertes así que busca nuevas armas incluso si las armas se ven iguales observe sus características ya que definitivamente sean diferentes rifle por lo general las municiones caen de los enemigos asesinados y de algunos objetos destructibles pero si eso no sucede puede poner la munición y las armas activas en un terminal espacial de los dos no necesitan seguridad en lo que ellos están esperando destruyalos coño si te lastimas puedes aportar tu uso en el terminal medica o con la ayuda de las botinas es la presión de los que conduces antes si estás bien sigue adelante por lo general la estación está protegida por enemigos especialmente grandes si ves una puerta morada debes hacer que se ve solo después de que su guardia sea derrotado por lo general este es un lugar cercano buena suerte que se ve solo voy a usar la terminal para volver al satélite, para terminar necesito una tarjeta de acceso que está frente a usted y en otras estaciones tendrás que buscarla, si quieres platicar el combate y disparar una serie de programas detrás de la puerta del lado, lo intentarás rapidísimo no 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 Bien. No me voy a la inscripción de implante hasta que la coja, así que diviértese. Tácticas. Hola. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué puedes bloquear, madre mía. Venga, vamos a usar este modo. No puedes llevar contigo más de dos armas. Si quieres romper algo, es mejor usar la onda de choque. Eres muy bien mientras hagas. Usado para usar las inscripciones especialmente peligrosas. Tienes baterías por usar autoridad especial. Utiliza la función de vista general para encontrar objetos útiles. Tienes dos, tres, tres, tres. Encuentra uno para ellos. Encuentra uno para ellos. Cuidado con la horda. Cuando expire, los enemigos comenzarán a reaparecer. Vale. Hola, soy el comodicente CTRL4. Carmen, si no es para cuidar el barco. Si te pasa algo en una de nuestras estaciones, no te preocupes. Llevaré a la nave de vuelta al satélite. Vale, te meto algo que salió mal y ahora estalla. Es una seria amenaza. No sé por qué se creó la IA, pero nuestra tarea es desactivarla. El ingeniero Adams ahora está buscando una forma de llevar al servidor principal, pero mientras tanto puedes ir a unas estaciones cercanas para explorar. Una cosa más. ¿Ves esa puerta detrás de mí? Es algo así como un campo de entrenamiento. Puedes practicarlo, vale. Hay que elegir el camino. Hay algo así como un campo en qualcuno. Bueno, entonces no estoy muy seguro. pues el teleport tras la vista principal y 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 cucarachas coño ha explotado eso, bien pleno a partir es bien y y y y y y y y y Me ha mejorado, bueno. ¡Hostia! Me ha reventado ahí. ¡Joder! ¿Me hace la pena romper todo? Pues igual, sí. ¡No! ¡Hostia! Grande ese en la nave. Voy a ver acceso. ¡Hostia! ¡Hostia! Gracias. 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 Fúria. No quiero furia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue a mí o sea! ¡Fue a mí o sea! ¡Uh! ¡Ya he terminado! ¡Gracias! 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 Esto es robar tu suerte ¡Vamos a full de vida! ¡Gracias! 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 ¡Venga para atrás! Gracias por ver el video. 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 No sé cómo se abre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Máximo de balas. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Mejoramos. No. 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 Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, sigue mostrándole esto de los videojuegos, sed buenos, nos vemos, adiós.